Cuba sufre del criminal bloqueo norteamericano durante 62 años, que ha causado miles de millones de dólares en daños y priva a su pueblo de alimentos, medicina, combustible, impide su crecimiento económico. Con la vergonzosa y falsa inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores de terrorismo, se golpea aún más su economía, las transacciones bancarias, el turismo. Es evidente, el prolongado bloqueo imperialista expresa hostilidad a la lucha de los pueblos y al ejemplo de Cuba. Pretende derivar las conquistas de la Revolución Cubana, la salud y educación gratuita, la seguridad social, los derechos laborales, que gozan de amplio apoyo popular e internacional. La Unión Europea intenta aprovecharse del bloqueo. Elabora sus propios planes, que se presentan como resoluciones por conocidos lobbies del Parlamento Europeo, pidiendo sanciones y chantajes adicionales. Y nosotros decimos, quienes realmente se preocupan por el pueblo cubano exigen el levantamiento inmediato del bloqueo, de todas las sanciones, la retirada de Cuba de la inaceptable lista. Reconocen el derecho inalienable del pueblo cubano a seguir el camino trazado por su revolución sin injerencias ni intervenciones extranjeras. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias.